Una buena zapatilla, una buena forma de realizarlo, por eso esta mañana se encuentra con nosotros Oscar Niño, él es entrenador de fútbol y también de running. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muy buenos días. Es importante que si te vas a iniciar en lo del hacer ejercicio, primero veas cómo es tu pisada, porque no es comprar una zapatilla por comprarla. Cada persona tiene una pisada diferente, o pisa hacia afuera, o pisa hacia atrás. Hacia adentro, o pisas neutral. O tienes el pie plano. O tienes el pie plano. Aquí hay empresas que venden zapatillas, que cuando tú vas, ellos te pueden hacer una medición de tu pisada, para que tú sepas cuál es la que te conviene a ti para que tu ejercicio sea sin ningún tipo de problema. Porque realmente yo decía, bueno, correr, corremos todos. O creemos que podemos correr todos, y la verdad que con los años también se hace un poco más difícil. Sí. Entonces, ¿es necesario correr con las zapatillas adecuadas? Porque tiene efectos en nuestros pies, en las rodillas. Exactamente. Si tú no tienes una zapatilla adecuada, terminas con malestar en la planta de los pies, en el talón, en las rodillas, hasta en la misma cintura. Entonces, es importante que la zapatilla pueda amortiguar el peso tuyo, para que cuando tú termines el ejercicio, la distancia que vayas a realizar, no tenga ningún malestar. Pero primero, hay que ir a ver tu pisada. ¿Cómo es tu pisada? En ese lugar, ellos te van a sugerir cuál es el calzado que debes utilizar. Te van a decir la denominación a la pisada tuya, y en base a eso, entonces tú buscas la zapatilla que te conviene. Pues hay diferentes precios, diferentes marcas, entonces ya cada uno compra la que cree que puede comprar. Ahora, ¿no es lo mismo correr en parques que en cemento? No es lo mismo. La pisada, cuando el terreno no es plano, no es tan firme como el terreno plano. Entonces, hay zapatillas para glicen, para terrenos no planos, como el monte, en los parques, en la hierba, la pisada no es lo mismo. Entonces, hay zapatillas adecuadas para cada terreno que vayas a utilizar o desarrollar la actividad. También vemos a los niños jugando en diferentes áreas, en los parques, en las calles, y a veces están jugando al fútbol, por ejemplo, descalzos, en piso caliente, y si no, con chancletas. Entonces, a la larga, ¿esto puede perjudicarlos? Quizá el niño no tanto, puede sufrir accidentes en los pies, por supuesto, si se golpea, no teniendo un calzado, pero ellos son niños y se recuperan más rápido, y ellos están viviendo, eso lo hemos pasado todos. Pero el adulto es diferente, ya tu cuerpo está consolidado más que el niño que está creciendo, entonces no podemos darnos el lujo de ponernos cualquier calzado. Que yo voy a correr en el parco mar y me pongo una zapatilla para jugar fútbol, voy a terminar con malestar en la planta de los pies, después me doy la rodilla, entonces, aunque parezca sencillo, ahora después de mucho tiempo que jugué fútbol, me di cuenta que nunca utilicé la zapatilla correcta, nunca me hidraté correctamente, entonces todo eso es importante en el momento que vamos a hacer ejercicio. Lo primero es el calzado. ¿Y qué perjuicios trae al final? La mayoría de los jugadores o personas que jugaron tienen la molestia del famoso espuelón, o sea, eso significa que se inflamaron la planta de los pies por no estar utilizando el calzado correcto, o sea, tú te ponías cualquier zapatilla, vamos a correr de ahí en la escalera, vamos a hacer ejercicio en la escalera, y tú te ponías cualquiera, no te dolía porque estabas joven. Pero con el tiempo, entonces vienen los problemas que te latimaste la rodilla, no puedo correr porque me duele la rodilla, o sea, todo lo que sufrió la rodilla en los impactos incorrectos que le diste, después más adelante te salen. Ahora, ¿no es lo mismo caminar a trotar y a correr? Cada una lleva una zapatilla diferente. No, o sea, caminar, trotar o correr, puedes utilizar el mismo calzado, siempre y cuando hayas verificado cuál es el que te conviene, no importa la marca, pero hay un calzado que si tú vas a utilizarlo todos los días, para hacer ejercicio todos los días, la amortiguación debe ser mayor que la que vas a utilizar en un solo día. Entonces, los corredores regularmente tienen una zapatilla para entrenar a diario, y la otra es que van a la competencia, porque en la competencia hay menos tiempo, pero si tú vas durante toda la semana a entrenar en el diferente espacio que vaya, debes tener un calzado con mejor amortiguación, porque lo vas a utilizar más días. Entonces, regularmente nosotros utilizamos uno para entrenar y uno para cuando vas a la actividad que consideras como una competencia. ¿Recomendaciones para aquellas personas que por primera vez se van a meter a correr, a realizar este tipo de actividades? Vayan a verificar cómo es su pisada, verifiquen su estado de salud, porque yo lamentablemente perdí un amigo que de lleno se metió en este ambiente, pero su historial deportivo no era como el mío, y lamentablemente falleció, porque no sabía que tenía un problema del corazón. Entonces, antes de empezar, si vas a hacer un trabajo con intensidad, es bueno que te vayas a hacer una prueba de esfuerzo para que te digan cómo está tu corazón, si tu corazón está preparado para resistir intensidades de fuerza. Entonces, después de esto, si el doctor te dice, no, usted está bien, vaya a hacerse su prueba del calzado, qué calzado debes utilizar, de acuerdo a tu pisada, también tu peso, y entonces, si quieres, la actividad que vayas a realizar, si es solamente para bajar peso, o si es que quieres reducir tiempo, entonces, buscar una persona que te oriente de qué es lo que debes hacer de acuerdo a tu necesidad. No es correr por correr. No es correr por correr, totalmente. Todo depende de lo que quieras hacer. Si solamente quieres caminar para tu salud, lo puedes hacer, pero también te deben decir en qué tiempo debes hacerlo diario, qué distancia debes recorrer. Entonces, también hay aparatos personales de relojes que te dicen cuánto caminaste, qué distancia recorriste, cuánta caloría. O sea, debes equiparte de implementos para que te digan y midan el trabajo que estás haciendo. Bueno, algo muy importante que la verdad es que yo no había tomado en cuenta es el hecho ese de hacerse exámenes médicos, verificar que realmente nuestro cuerpo está en las condiciones necesarias para poder realizar este tipo de actividades, no solamente es el calzado, sino también el estado físico y, por supuesto, personas idóneas que te puedan orientar en cuanto a la actividad que quieres realizar y en el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber esperado para poder conversar con nosotros aquí en nuestro Noticiero Matriotino. Como no, es un placer para mí siempre ayudar y orientar a los amigos y a las personas que quieren mejorar su salud y lo hacen por esa parte del running o fútbol, cualquier cosa que quieran hacer. Siempre es importante el calzado, buscar una persona que te oriente de lo que quieran hacer.